Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas para darte más y más Querida amiga Tú bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte Quiero estar contigo Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, es el punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te dejo y nunca te he dicho te quiero Esto es para todas las madres y abuelas del mundo Abuela La que me cuida Me ama y me tolera Cuando mis padres contigo me dejan La que no me regaña si saco algo de la nevera Abuela La que me duerme Nadie cocina como ella Nadie reúne la familia como ella Te amo mucho y me gustan tus maicenas Abuela Abuela La que a veces me lleva a la escuela La que me bendice, me malcria y me tolera Cuando interrumpo sus faenas Abuela Gracias a ti, papi, mami, me engendraron Si no hubieras nacido Si no hubieras nacido, yo no estuviera aquí cantando Y en tus canas se refleja tu grandeza Abuela Abuela No hay dos como tú, yo te amo de veras Solo le pido a Dios que me dudes diez décadas Y si tuvieras que partir a todo el mundo le diré Que te extrañaré Que te extrañaré Que siempre te amaré Que a todo el mundo le diré Que tú eres la mejor madre y abuela Abuela Mi segunda madre Nadie me trata como ella También mi abuela También mi abuelo se comporta como ella La que me defiende y me protege de cualquiera Abuela Me enseñaste a tomar café y a comer galletas ¡Qué rico! La que me corrige porque me ama de veras Ella es mi abuela, mi querida abuela Abuela La que a veces me lleva a la escuela La que me bendice, me malcria y me colera Cuando interrumpo sus faenas Abuela Gracias a ti, papi, mami, me entraron Si no hubieras nacido, yo no estuviera aquí cantando Y en tus ganas se refleja tu grandeza Abuela No hay dos como tú, yo te amo de veras Yo le pido a Dios que me dures diez décadas Y si tuvieras que partir a todo el mundo le diré Que te extrañaré Que siempre te amaré Muchas felicidades A César Mami Mami Carmen Carmen Te quiero Te quiero Que quiero Mucho Mucho Soy Soy Mark Mike Mike Hola, mami Carmen ¿Cómo estás? Te quiero un montón Quiero estar ahí con usted Pero la distancia no nos separa Y usted sabe que yo la quiero muchísimo Y que cumpla a muchos más Muchas felicidades, mami Carmen Te quiero mucho Que Dios te bendiga Hola, mami Carmen Te amo Te amo Espero que tengas una gran partida de cumpleaños Y te extraño Hola, mami Carmen Te quiero mucho Gracias por haberme cuidado toditos estos días Gracias por haberme dejado jugar con la leche Pintar las paredes con el barro Y quebrarte toditos los huevos abajo de la mesa, ya Pero sé que siempre te voy a amar hasta el cielo Te amo tanto, pero mucho, pero muchísimo, mamá Te quiero Hola, mami Carmen Mami Señora Carmen, mami Carmen Le quería mandar unas felicitaciones Para usted, para su cumpleaños La quiero mucho Y los extraño a todos por allá Y a usted especialmente Usted fue muy bueno con mi Y... Y... Tama, cartoons No te asustes, que no muerden Somos pocos, pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otras sillas Déjame que te presente a mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se perrían por un mes Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Y te tiran con corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves, comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor, brindo por la familia Te quiero tanto Cuando me dices Todo va a estar bien Cuando me muestras Que todo es posible Y me permites creer Siempre conté contigo Recuérdalo Y aunque haya crecido Nada cambió Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Cuando te veo Durmiendo en mi cama Te doy gracias a Dios Cuando te escucho Tocar la guitarra Y hacer tu propia canción Quiero Quiero parar el tiempo Compréndelo Sé que te voy perdiendo Por eso hoy Por eso hoy Yo te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Hola mamita Espero que estés pasando esta noche espectacular Te mereces esto y mucho más Te queremos un montón Sabe que en el corazón estamos junto a ti Que pases un feliz cumpleaños mamá Hola mamita ¿Cómo estás? Te quiero un montón Un montón Ya usted sabe que la quiero Que la adoro Quiero que la pase este día Espectacular Que la amo Amo mucho 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 Y que baile Hola mamita Te amo mucho Que pases un lindo día Que pases un lindo día ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! AWAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! A BYRESDAY!